Muy bienvenidos al ciclo de conversaciones sobre empleo durante la época de COVID-19. Claramente el coronavirus impuso el trabajo remoto de forma obligatoria para muchos trabajadores en el mundo. Y aunque no es un experimento natural como todos hubiéramos querido diseñar, dado que el cierre de las escuelas ha hecho que las personas con niños en el hogar tengan que ocuparse de sus hijos al tiempo que trabajan, o se encarguen del cuidado de adultos mayores, una realidad que de todas formas muchos trabajadores independientes de América Latina y del Caribe venían enfrentando desde siempre, para muchos es algo totalmente nuevo. Para muchas personas, para muchas empresas, se pone a prueba esta modalidad por primera vez. Lo que queremos discutir en el webinar de hoy es el avance de la digitalización, la adopción del trabajo remoto como una nueva modalidad para muchos trabajadores, las diferencias que existen en las posibilidades de muchos trabajadores de trabajar desde casa y muchos otros que no pueden hacerlo, y cómo podemos prepararnos a futuro dentro de lo que son los países de la región de América Latina y el Caribe para ampliar las oportunidades globales que trae el poder trabajar desde casa. Este ciclo va a tener entonces durante el día de hoy un chat que va a estar abierto para que todos ustedes puedan comentar, puedan hacer preguntas que vamos a tomar un poquito después de unas preguntas iniciales, pero vamos a querer escuchar su voz y sus comentarios dentro del chat, así que agradecemos mucho que ustedes participen. Y para más tarde, para aquellos que quizás no pudieron ver este webinar en vivo, va a haber una grabación que va a estar disponible en el canal de YouTube del Banco Interamericano de Desarrollo. Y me voy a presentar, soy Laura Ripani, coordino la agenda del futuro del trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y tengo el gusto de hoy de presentarles a dos personas que desde dos ámbitos distintos nos van a comentar cómo ven este tema de la tecnología y el trabajo remoto en América Latina y el Caribe. Y también queremos responder la pregunta del millón. ¿El trabajo remoto llegó para quedarse? Esa es una pregunta que vamos a preguntarle a nuestros panelistas de lujo. Los panelistas que tenemos hoy entonces son Silvina Moschini. Silvina es una multipremesa emprendedora enfocada en transformar digitalmente el mundo del trabajo. Es fundadora y presidente de Transparent Business, una plataforma basada en la nube que permite gestionar equipos remotos. Y también es CEO y fundadora de SheWorks, un marketplace para contratar mujeres profesionales con modelos flexibles. De hecho, hace poco en Guatemala, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo una experiencia con la plataforma de SheWorks. Silvina es LinkedIn Influencer, que es un grupo muy selecto de personalidades a nivel mundial, que incluyen Bill Gates y Ariana Huffington, entre otros. Y es parte de la agenda de colaboradores del World Economic Forum. Y en 2019 se hizo muy famosa porque recibió un gran premio, que es el de EqualSintech, que es una iniciativa de Naciones Unidas que reconoce las iniciativas tecnológicas que impactan los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos también a Fernando Saltiel. Fernando es profesor de economía en McKinley University y es investigador postdoctoral en Duke University. Él recibió un doctorado en economía de la Universidad de Georgetown, de Maryland en College Park, y su investigación se focaliza en temas relacionados a la economía laboral y educativa. Fernando es, además, uno de los pioneros en investigar este tema de teletrabajo durante la pandemia de coronavirus. Él fue uno de los primeros en publicar un paper acerca de este tema, de cuál es el potencial del teletrabajo alrededor del mundo, incluyendo países de América Latina y del Caribe. Entonces, muchos de otros investigadores lo siguieron de alguna manera investigando este tema. Gracias a Silvina y a Fernando por estar hoy con nosotros. Es un lujo tenerlos. Y entonces vamos a empezar con la primera pregunta para ambos panelistas. ¿Cuáles son los aspectos positivos del trabajo remoto y cuáles son los aspectos negativos? Si quieren, empezamos por... Fernando, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada. Y bueno, obviamente el teletrabajo ha ganado la atención a medida que la pandemia ha empezado a ocurrir en el mundo. Y bueno, más que nada hoy en día en América Latina. Y obviamente esta modalidad de teletrabajo del corto plazo tiene algunas diferencias con lo que puede ocurrir en largo plazo. De eso estaremos hablando el resto del día. Pero pensando un poco en los aspectos positivos del teletrabajo, uno podría pensar que primero, antes que nada, flexibiliza el proceso de búsqueda laboral. Por ende, tal vez los trabajadores que viven lejos de las capitales de nuestros países o aquellos que tal vez buscan un grado de flexibilidad adicional donde no necesariamente quieran tener que viajar hasta el trabajo o tal vez que busquen un balance entre la vida personal y profesional, al realizar el trabajo desde el hogar puedan encontrar ese balance de una forma un poco más fácil y a la vez que haya un desarrollo económico que no necesariamente esté centrado en las capitales o en los grandes centros urbanos de nuestros países. A la vez, el teletrabajo conlleva ciertos retos que también estaremos discutiendo a lo largo del día que, de alguna forma, y como ha sido documentado estos meses, la posibilidad de teletrabajo es mucho más prevalente para la gente que trabaja en ocupaciones, más asociadas a ser managers o a trabajar en ocupaciones profesionales, mientras que para los que están empleados en ocupaciones más manuales, que en general son ocupaciones que son peor remuneradas, es más difícil trabajar desde el hogar, por ende, uno podría pensar que esta modalidad aumentaría la desigualdad. Y a la vez, bueno, no teniendo mucha experiencia en el sector privado, me imagino que, de algún modo, y Silvina va a poder hablar más de esto, la productividad organizacional estaría afectada, tal vez negativamente, al no poder tener interacciones más de corto plazo en la oficina que uno tal vez las tenga que programar por Zoom, como me imagino que todos nos hemos acostumbrado estos últimos meses. Así que, bueno, supongo que hay varios componentes, algunos positivos y otros negativos que tendrán que interactuar también con la desigualdad existente que ya hay en la región, y eso podrá tener impactos heterogéneos en nuestros países. Bueno, yo coincido con Fernando, en todo menos en la productividad. Hay estudios que muestran que la productividad aumenta entre un 20 y un 40%, y las razones son muy simples. Uno, cuando está en la oficina, siempre obviamente está sujeto a los colegas que le interrumpen, el cafecito, el coffee break, que el water cooler cuando uno va a la cocina que va que viene la política, mientras que si está trabajando va directamente al grano. Y sobre todo con la existencia de tecnologías que permitan tener trazabilidad, que permitan traer transparencia en la gestión. Y creo que también una oportunidad bien interesante que se presenta para elaborar un poquitito más en lo que menciona Fernando es la oportunidad de eliminar las barreras que separan al talento de las oportunidades. Hoy, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos nos hemos enterado hace unos días que se cancelaron las visas de manera por lo menos temporaria para trabajadores con H1B. En un mundo donde el teletrabajo no existiría, estas personas no podrían trabajar hoy, el teletrabajo les permite poder quedarse desde su casa en sus países y poder exportar servicios sin someter a los países a un drenado de cerebros o un brain drain como dicen. Y algo que para mí es súper importante es el tema de la inclusión que trae para personas como las mujeres que abandonan trabajos por falta de flexibilidad en un 51% por la dificultad para conciliación, personas con discapacidad pero también personas mayores y al quebrar las barreras que separan talento de la oportunidad el permitir que se pueda contratar con modelos flexibles tanto de ubicación como de tipo de contratación a gente que vive en lugares donde no hay oportunidades físicas de conseguir trabajo donde las economías están golpeadas pero el talento sigue siendo universal y está en todos lados y el ampliar estos modelos ayuda a que se pueda conectar con Scalagro abre un mercado global de oportunidad Perfecto muchas gracias Silvina mencionamos el tema de la productividad y que si se puede medir nos cuentas un poco cómo hacen las empresas para medir en línea de alguna manera el avance en los trabajos que se solicitan a las personas en las plataformas Bueno eso es precisamente lo que hago yo como emprendedora desarrollamos un software que permite en vez de monitorear la presencia física de una persona en la oficina porque obviamente uno va a trabajar y como dicen en inglés I show up for work aparece a trabajar lo cual no quiere decir que uno esté trabajando obviamente McKenzie dice que el 35% del tiempo se pierde en redes sociales en chats vinculados al trabajo en cafecitos en distracciones mirar que está avanzada en Netflix esto cuando se utiliza tecnología que permite digitalizar el proceso de trabajo hace que la gente pueda enfocarse reportar pueda tener trazabilidad del trabajo que se hace pueda entender cuánto tiempo se tarda para poder entender la productividad pero también le sirve a los supervisores para entender quién está sobrecargado y quién no lo está entonces el mover el monitoreo de la persona en su presencia física en poder tener visibilidad o confianza inteligente a través de cantidad de entregables en tiempo y en forma el entender cuáles son las alocaciones de tiempo que se tienen para cada cosa y tecnología es decir la tecnología te intermedia y te permite el poder digitalizar el proceso de trabajo y asignarle determinadas métricas y parámetros así que eso es lo que hace que uno esté menos cansado Laura porque también todos los que vivimos lejos sabemos el tiempo que uno gasta en trasladarse estar en el auto o en el bus o en el tren para llegar al trabajo y para cuando uno está está más cansado cuando uno se sienta de manera remota en la computadora ya está con las luces puestas sacar las cosas adelante y a la casa o a las cosas que verdaderamente importan que no tienen que ver con el trabajo y de lo malo a veces no se sabe poner el límite se convierte en un 24 por 7 y eso es súper importante poder administrarlo Muy bien perfecto Fernando al comienzo hablabas de que estas profesiones que pueden hacer el trabajo de la casa no son todas las profesiones ¿verdad? Hay ciertos digamos barreras o que tienen que ver con las tareas que realizan las personas Tú hiciste un estudio que habla eso del potencial de teletrabajo con algunos países de América Latina y del Caribe ¿qué descubriste en ese análisis? Sí y claro y tal vez antes de llegar un poco a los resultados les cuento un poco el proceso del reto que tal vez conlleva el mismo hecho de medir cuál es el potencial del teletrabajo porque utilizando alguna medida de quienes trabajaban desde la casa pre-COVID nos hubiéramos llevado la impresión de que 0% de las maestras pueden trabajar desde el hogar por ende se hubiera acabado por completo el sistema educativo y probablemente en largo plazo ese porcentaje también siga siendo 0% o esperemos si algún regreso a la normalidad entonces la idea es bueno cómo podríamos entender qué tipo de ocupaciones se pueden seguir haciendo durante las cuarentenas estrictas que además han implementado nuestros países y bueno para poder entender un poco este proceso la idea que yo implementé en mi análisis y también en otros trabajos en Estados Unidos era entender un poco más las tareas que están asociadas a los oficios y qué tipo de tareas no se prestan al teletrabajo como por ejemplo las tareas que son intensas en tareas manuales o tener que estar presencialmente en el trabajo entonces tal vez alguien que trabaja en una fábrica o una obra de construcción bueno en esos casos es fácil pensar que esas ocupaciones no se puedan trasladar al hogar después hay otras tareas donde tal vez hay un grado de ambigüedad adicional porque uno podría pensar si el trabajo que uno tiene no requiere el uso de la computadora la misma definición de teletrabajo que casi siempre tiene una connotación de computadora email online internet esa gente podemos pensar que no pueda trabajar desde la casa pero por ejemplo en América Latina los smartphones tienen un grado de penetración muy alto entonces tal vez hay gente que pueda readecuar algunas tareas que uno pensaría solo se pueden hacer en la computadora o su celular y tal vez seguir trabajando desde el hogar entonces todas estas definiciones conllevan cierto grado de ambigüedad que tal vez a los investigadores nos obligan a tomar alguna decisión un poco más ad hoc y además con la urgencia que a veces tienen los policy makers que es que buscan un número o algún dato preciso entonces los que hemos investigado estos temas bueno hemos tomado algunas decisiones que se ve que de alguna forma han perdurado pero bueno como parte de mi análisis la idea era intentar pensar que las ocupaciones posibles son aquellas que no requieren al menos un grado alto de trabajo manual o estar en fábricas o reparar objetos etcétera y bueno mi análisis yo utilizaba datos de 10 países incluyendo Bolivia y Colombia en la región y estimaba que alrededor de 10% de los empleos en la región se puedan realizar desde el hogar en medio de la pandemia después dos investigadores del BID lograron extender el análisis a 23 países de la región y bueno mostraban que había un rango pero el rango aún es acotado de 7% en Guatemala hasta como el 16% en Costa Rica sin embargo y algún componente importante que supongo que estaremos discutiendo con Silvina es que hay una heterogeneidad bastante importante que tal vez alrededor de un tercio de los managers pueden trabajar desde el hogar o tal vez un poco más y tal vez 1 o 2% de los que están en ocupaciones elementales pueden hacerlo entonces ahí hay una disparidad bastante grande que no solo se da entre ocupaciones o sea dentro de países sino que entre países también en los países en general más desarrollados la proporción de empleo que se puede hacer desde el hogar es más alta que también tiene que ver un poco con el acceso a internet y por ende esto de tener acceso a oportunidades laborales en otros países también puede ayudar un poco a sortear los retos que conlleva la pandemia Sí, muchas gracias Fernando y felicitaciones por ese análisis que pudiste hacer muy rápido para entender un poco cuál era dada la estructura actual de ocupaciones y de tareas de los trabajadores dónde estamos con el potencial de teletrabajo pero me animo a pensar Silvina que tú piensas que eso es un análisis estático y que no observa digamos la potencial el potencial de la región en términos de cambiar las tareas que hacen y conectarse con el mundo global ¿verdad? Sí, yo creo que hay un antes y un después del coronavirus porque el coronavirus nos obligó a ver que ese trabajo que pensamos o que el jefe le decía a su empleado no podés hacer de casa porque hay restricciones de sistemas o de culturas o de todas esas cosas que quienes venimos proponiendo trabajo remoto desde hace mucho tiempo encontrábamos una barrera cultural de lo que se podía y lo que no se podía hacer que eso ya se eliminó porque ya vieron que a fuerza de necesidad coronavirus la pandemia fue la que transformó digitalmente las compañías entonces por un lado lo que veo es que se va a abrir un mundo de oportunidades que también requiere educación en habilidades que hoy tal vez no existen en el mercado y que la gente tiene que buscar adquirir para poder elevar su coeficiente de empleabilidad para poder exportar esos servicios por internet entonces nosotros por ejemplo como mencionabas con el BID en Guatemala tenemos un proyecto que cuadró increíblemente bien con COVID y parecía como que estaba armado con visión de que íbamos a tener una situación de aceleración la realidad es que no sabíamos que el trabajo remoto iba a pasar pero pensamos que iba a pasar más como una vitamina como una mejora en productividad como una mejora hacia la inclusión y no como una solución de continuidad de negocios y de emergencia o de contención de emergencia sanitaria y en el proyecto de Guatemala lo que hicimos puntualmente fue junto con el banco y con el presidente Yamate y su gabinete y con cámara de industria educar a mujeres de distintas edades de distintos backgrounds educativos algunas con acceso universitario otras sin acceso universitario de distintas especializaciones todo lo que más pudimos para poder estratificar al máximo la muestra en habilidades para empleabilidad que tenían que ver con habilidades de crecimiento en el área digital no programación como todo el mundo normalmente habla sino pensar en cómo las podíamos preparar para ayudar a empresas a vender por internet y luego habilidades blandas que les ayudan a resolver problemas que esas son las cosas que no se van a automatizar porque siempre pensamos en cómo las máquinas nos van a dejar sin trabajo no nos dejan sin trabajo si aprendemos a manejarlas entonces ese tipo de habilidades buscamos llevarlas a través de online learning de enseñanza por internet a estas mujeres maravillosas y luego conectarlas con trabajo remoto y ya hace dos semanas que terminamos estamos recién comenzando los esfuerzos de empleabilidad y ya tenemos a un 20% con trabajo y empleadores que las quieren contratar afuera de Guatemala empresas como Pepsi como CBC empresas como Google como Facebook como Mastercard que están contratando a estas mujeres maravillosas de Guatemala entonces esto cambia Laura y también creo que lo que va a cambiar es la visión de muchos microemprendedores que tenían su negocio físico su negocio que tenían que atender su pequeño comercio su tienda su pequeña fábrica que antes pensaban en tiendas en espacios físicos y hoy piensan en cómo la montan en Mercado Libre o cómo van a meter a través de Facebook Marketplace o Instagram Shopping o Shopify entonces cambiar esto hace que también se vaya a acelerar y obviamente es un proceso pero de nuevo antes y después del coronavirus excelente sí tuve la oportunidad de ver el video sobre Guatemala y ver a las mujeres que estaban en esa plataforma cambiando su vida me encantó y ve también muy diferentes edades de las personas que están trabajando dentro de la plataforma no solamente eran chicas jovencitas sino señoras un poco más grandes eso me encantó y quería preguntarte entonces ¿cómo es el tema de la inclusión de personas? por un lado adultos mayores por otro lado personas con discapacidad más allá de las mujeres que nos diste este ejemplo maravilloso de Guatemala para mí es un tema muy importante porque a veces pensamos en inclusión y pensamos solamente en mujeres y yo soy big fan de las mujeres es decir tremenda champion de las mujeres creo que las mujeres vamos a dominar el mundo pero también tenemos que pensar que cuando hablamos de diversidad tenemos que pensar en gente que piensa distinto de nosotros que está equipada tal vez con diferencias físicas personas con discapacidad en Brasil hay un proyecto súper interesante que lidera la Secretaría de Accesibilidad de la Ciudad de Sao Paulo para crear para oficinas móviles para permitir que gente que tiene discapacidad pueda trabajar desde la casa y que las compañías nos contraten porque tienen la capacidad no porque son discapacitados que sean discapacitados no haga una diferencia para que no puedan tener oportunidades creo que eso es algo también de si miramos el silver line en el lado positivo de la aceleración del trabajo remoto también se puede ver pero también algo muy importante y lo mencionabas con el caso de Annelies una de nuestras graduadas una mujer maravillosa súper curiosa súper inquieta con unas ideas maravillosas y unas ganas de progresar y de comerse el mundo que de verdad hacen que todos los que somos un poquitito más jóvenes digamos yo quiero ser como ella y eso muestra que el espíritu las ganas de hacer no tienen que ver con la edad acá hay personas que en muchos mercados y en un escenario físico tradicional descartan y yo creo que es una profunda ignorancia que se pierda ese talento simplemente porque se sufre de lo que se llama en inglés el ageism la discriminación por edad porque personas un poco más mayores y saben utilizar o pueden aprender a utilizar medios de computación que hoy la verdad es que son muy fáciles de usar hasta mi abuelita que bueno ya se murió pero manejaba con la pantalla touch screen el ipad y se podía conectar y hacía videoconferencias se puede trabajar y se puede trabajar muy bien desde cualquier lado así que yo creo que esta es una gran oportunidad para nivelar el terreno de juego y para poder llegar conexión mediante que los gobiernos se pongan las pilas y trabajen con las telcos para que todo el mundo tenga internet que sea bueno bonito y barato que la infraestructura exista en lugares donde tal vez hoy no está y que haya equipos de cómputo que cada vez sean más accesibles tanto en precio como en las distintas modalidades de compra creo que con eso podemos hacer una enorme diferencia en el desarrollo de nuestra región perfecto muchas gracias Silvina por eso abrir ese abanico de oportunidades esas ideas y ahora pasamos a esos aspectos un poco más diría más negativos de la región de qué barreras son las que no nos permiten teletrabajar o hacer trabajo remoto de manera tan óptima y le pregunto a Fernando cuáles son tus ideas acerca de las barreras estructurales que existen en la región para aprovechar esta modalidad claro y tal vez partiendo un poco de lo que contaba Silvina que son tal vez uno podría considerar o pensar este tipo de barreras como las que existen de corto plazo que eso hablaría del talento que existe en la región hoy en día que por falta de oportunidades que le proveen los gobiernos hoy en día está incapacitada de realizar el teletrabajo ya sea por falta de internet falta de banda ancha el difícil acceso a la tecnología sea celulares computadoras lo que sea necesario que eso se refiere a un tipo de soluciones que requeriría involucrarse con los gobiernos y bueno como mencionó Silvina lo de las telcos y asegurarnos de que haya una provisión de internet que sea masivo y que no solo llegue a los hogares que tienen plata sino que a la gente que tal vez tiene esta capacidad de realizar teletrabajo que no sea limitada por el acceso que le proveen los gobiernos a internet y a las otras herramientas que son necesarias para el teletrabajo a la vez también uno puede pensar que en la región hay otras barreras más de largo plazo que es tal vez la falta de participación en la universidad en ciertos países como que todo el análisis del teletrabajo muestra que en general la gente que trabaja en ocupaciones que se prestan al teletrabajo tienen niveles educativos más altos o terminado tal vez la secundaria un título universitario y sin embargo en varios países de la región vemos sistemas educativos que son deficitarios de alguna forma que no le están proveyendo a los trabajadores las herramientas necesarias para poder pegar el salto ocupacional a los empleos que sí se presten al teletrabajo entonces hoy en día si pienso en un trabajador en una obra de construcción me cuesta ver cómo una solución del gobierno de corto plazo lo podría llevar a hacer el teletrabajo salvo que encontráramos una forma de dirigir la obra desde el hogar o tal vez que el obrero trabaje desde el hogar entonces para ese tipo de trabajadores deberíamos sí pensar un poco más de soluciones de largo plazo que también podrían involucrar a las agencias de entrenamiento que tenemos en la región en Chile por ejemplo el programa de franquicia tributaria que le permite a las empresas y los trabajadores elegir ciertos cursos que tal vez dado este contexto se adecúen un poco más al teletrabajo entonces ir viendo en distintas ocupaciones industrias y empresas qué tipo de trabajo se presta en este teletrabajo y cómo podemos ir incorporándolo pero siempre recordar esta visión de largo plazo que promover la educación sea en la instancia primaria secundaria o universitaria tanto como el entrenamiento laboral para los trabajadores que ya están en el mercado laboral son elementos que son críticos para poder aumentar la propensidad del teletrabajo en la región entonces separaría un poco este contexto de corto plazo y más de largo plazo ¿Qué barreras ves tú en tu trabajo tan interesante que haces en la región? ¿Cuáles son las barreras con las que te topaste para apoyar el tema de trabajo remoto Silvina? Bueno yo creo que Fernando está precisamente spot on ¿no? Lo más importante es el tema de la conectividad creo que si no hay conectividad no se democratiza ni el acceso a la educación porque hoy gracias a Dios también podemos ver que la educación a través de internet es muchísimo más costo eficiente y es accesible para todo el mundo y uno puede tomar cursos gratuitos de la Universidad de Harvard por internet entonces ese es un tema también bien importante otro en lo que tiene que ver con los modelos educativos vemos cada vez más que las habilidades son más importantes que los títulos hoy por ejemplo nosotros que estamos contratando mucha gente en este momento no nos interesa en qué universidad estudió nos interesa que tenga determinados skills que pueda resolver situaciones que sean prácticas especializadas en determinadas áreas y esto creo que es algo que también va a traer muchas oportunidades para que haya gente que se reconvierta como decía Fernando es muy importante y tenemos la oportunidad en esto de hacer llegar esta educación de manera gratuita o de manera muy costo efectiva por ejemplo con el SENA estamos trabajando en un programa de aprendices remotos que el SENA es un instituto modelo es un ejemplo mundial en lo que tiene que ver con la preparación en lo que son profesiones o carreras terciarias lo que son habilidades técnicas en alianza con los players con los jugadores de tecnología ¿por qué? porque cuando miras por ejemplo una compañía como Facebook o como Google o como Cisco o como Zap o como Microsoft o de las que hacen marketing de internet todas estas compañías tienen en sus manos el potencial de crear ecosistemas para poder amplificar las oportunidades de empleo de manera exponencial y todos ganan si una persona se entrena en tecnología de Facebook y Facebook colabora como nosotros lo hacemos con nuestras plataformas para que esa persona acceda a ese conocimiento en forma gratuita pueda especializarse en o como Community Manager o Administrador de Campañas Facebook gana porque va a vender más publicidad esta persona gana porque desarrolló habilidades que les van a ayudar a ganarse la vida y los clientes de Facebook a la vez también se acercan a través del esfuerzo que puede hacer la compañía que está promoviendo en este caso Facebook de conectar el talento con las oportunidades también tienen alguien que les ayuda a crecer su negocio entonces es un círculo virtuoso India lo hizo India no tiene más talento ni remotamente que América Latina y si ellos se convirtieron en un convirtieron su país en un negocio de trillones de dólares de miles de miles de millones de dólares a través del outsourcing porque Latinoamérica no puede reconvertir su talento para la economía naranja y para la era digital y que se exporte que se reconvierta esa gente para que exporte servicios y que se convierta como hizo la China también con AliExpress seguro que alguno compró alguna chuchería y iba a hacer lo mismo con el talento eso lo podemos hacer y eso es realista los gobiernos tienen que alinearse y transformar digitalmente los mercados laborales para poder hacer que la gente se prepare que la gente se encuentre y que tenga las herramientas para poder trabajar no solamente con su país sino con países vecinos o con el mundo perdón que me meta ahí pero di una oportunidad de que algo interesante que remarca Silvina es la oportunidad de que los programas de entrenamiento y la educación se focalicen en las habilidades y en particular en las habilidades blandas y las habilidades sociales que hoy en día cada vez son más importantes para determinar que uno pueda conseguir trabajo y que tal vez uno pueda ascender adentro de la empresa porque al haber tanta tecnología tal vez depende menos la productividad necesaria de la capacidad de no sé de hacer actividades manuales o físicas sino que esto de poder interactuar con los colegas y tener esta adaptabilidad para distintos contextos que para eso los gobiernos pueden ayudar de nuevo concentrarnos en habilidades y estas habilidades blandas y sociales más que tal vez solo en un oficio que no te permita realizar un cambio cuando ocurra en este tipo de crisis ¿no? Exacto Totalmente Creo que son las más importantes las habilidades la habilidad de aprender la habilidad de tomar decisiones que se llama la habilidad también de gestionar de manera ágil la habilidad también de venderse a uno mismo ¿no? de poder posicionarse con autoridad ante un entrevistador creo que el Fernando tiene un punto súper súper válido porque esas son habilidades transversales y son las únicas que las máquinas nunca van a poder hacer así que creo que la gran oportunidad es que los gobiernos los ministerios de educación piensen distinto y piensen en cómo también trabajan con emprendedores con académicos para poder crear soluciones que resuelvan en escala de manera más costo efectiva esos desafíos de acceso a las habilidades que se necesitan porque es not rocket science no es ciencia de cohetes es mucho más simple de lo que parece simplemente hay que poner decisión política y entender con tecnología cómo se conecta la demanda con las oportunidades cómo se cierran esas brechas exacto sí y ahí la tecnología juega un rol muy importante y escuchaba hace poco como esta disyuntiva que existe entre si la tecnología es el gran igualador el gran desigualador creo que Silvina nos puedes dar tu perspectiva también Fernando si quieres Fernando nos cuenta primero qué piensas de esa disyuntiva que la gente habla yo creo que es una disyuntiva bastante interesante y justo relevante en esta situación porque la verdad que el shock de la pandemia nos agarró con las desigualdades existentes en la región que nos indican que la gente que tiene acceso a las tecnologías y a internet y a banda ancha ya ni sé cuál es la velocidad pero la más rápida digamos es la gente con mayores recursos y por ende en un principio los que pudimos hacer una transición rápida al teletrabajo somos los que tenemos todo este acceso a la tecnología pero a la vez a medida que la pandemia ha transcurrido y bueno se ve que no tiene end in sight pronto la realidad es que a medida que se aumente el acceso a la tecnología eso es lo que va permitiendo aumentar la igualdad de oportunidades entonces pese a que tal vez dada la estructura existente de oportunidades en la región uno pensaría que al comienzo esto puede exacerbar la desigualdad la única forma de reducir esa desigualdad es aumentando el acceso a esta tecnología entonces está ahí un poco esa disyuntiva y creo que una meta de los gobiernos y me imagino que varios lo han intentado hacer mismo se escucha ahora que está la percepción de que la teleescuela va a perdurar por un par de meses más como los gobiernos están intentando hacer un esfuerzo de aumentar el acceso a internet en ciertas zonas un poco más vulnerables porque de otra forma estaríamos aumentando la desigualdad así que si la tecnología es necesaria para poder generar un poco más de igualdad en este contexto ¿qué pensás Silvina de ese tema? 100% de acuerdo es el nivelador si se la tiene si no se la tiene obviamente hay que dársela porque en una situación como la que vivimos ahora que no es una situación opcional si no tenés si no tenés tecnología no podés trabajar pero si no se tuviera tecnología no podría estar trabajando nadie entonces creo que lo más importante es mirar el vaso lleno y nivelar para arriba en vez de nivelar para abajo como decía Fernando Sí excelente de nuevo nos están llegando un montón de preguntas por el chat así que en ratito empezamos con las preguntas del chat pero quería un poco también que nos cuentes Silvina ¿cómo piensas que debe cambiar el mundo empresarial para lograr mayor potencial de teletrabajo o trabajo remoto? Bueno creo que ya está cambiando Laura esa reforma esa aceleración digital que no pudo hacer la gente de innovación o de recursos humanos o de tecnología la hizo la pandemia porque forzó a trabajar de manera remota o distribuida como una clave para la continuidad de negocios ahora estamos viviendo una situación de crisis profunda y de adaptación donde las compañías primero en la primera fase obviamente buscaron garantizar la seguridad sanitaria de la gente proteger a la gente lo más importante de todo esto luego viendo cómo hacían para poder hacer que muchas personas no tenían un computador en la casa y tenían que tener un computador para trabajar pudieran acceder a estos equipos de cómputo para poder trabajar la compañía comprando equipos seteando todo lo que tiene que ver con desde VPN o redes de acceso remoto conexiones a internet y todo eso ahora el siguiente punto el siguiente desafío es una vez que pasa la adrenalina que nos llevó a producir muchísimo más y estar a todos casi pasados de vuelta trabajando infinidad de horas cómo vamos a establecer procesos protocolos políticas y marcos de trabajo para hacer que esto sea sustentable porque la pandemia no va a dejarnos en el mismo lugar hay un antes y un después y hoy están volviendo algunas personas a la oficina para que las compañías puedan operar de la manera que operaban antes van a necesitar un 60% más de espacio porque ahora con 6 feet alrededor o no sé que son como un metro 90 más o menos imagínense que van a tener que distribuir los espacios mucho más entonces creo que lo que es importante es el acceder a herramientas en entrenamientos con el Vida hacemos un programa que se llama Cloud Working Academy que lanzaremos nuevamente la segunda semana de julio gratuito para ayudar a empresas a que aprendan a manejar equipos remotos líderes reales manejando equipos virtuales y lo hacemos con el espíritu de acercar el aprendizaje que colectamos de otras personas pero que también aprendimos siendo una compañía remote first para que vean como esto cambia la manera en que las compañías se piensan a sí mismo para ser más ágiles para moverse más rápido para encontrar a esa mujer a esa persona de edad mayor a esa persona con discapacidad a ese talento que está escondidito en un pueblito en cualquier parte del mundo y poder integrarlo y crecer de manera exponencial ese cambio de mentalidad está aquí está para quedarse y yo creo que si tomamos de como dicen los chinos la crisis la oportunidad del peligro la oportunidad estamos para ser mucho mejor como región y poder redefinir la manera en que manejamos nuestras instituciones porque obvio esto aplica al sector público también y nuestras empresas también para que sean incluso mucho más inclusivas buenísimo me encanta tu optimismo Silvina vamos a ver si Fernando comparte ¿se queda? ¿la digitalización llega para quedarse en la región? bueno no voy a intentar cambiar tanto el tono de la discusión pero bueno creo que algo interesante es que tal vez más de la beta académica aún así como les comentaba que en la región se estima que tal vez alrededor de un 10-15% del empleo se pueda realizar desde el hogar aún en Estados Unidos y sabiendo las diferencias que hay con nuestros países solo alrededor del 35% del empleo se podría realizar desde el hogar en Estados Unidos entonces para pensar tal vez cuál sería el potencial de largo plazo de la región primero tendrían que haber cambios que nos acerquen a ese 35% y después eliminar todos estos cuellos de botella que hemos venido discutiendo para o sea lo que estimaba yo era un potencial del 15% eso no implica que de la noche a la mañana todos los que pueden trabajar desde la casa lo vayan a hacer entonces estas iniciativas que los gobiernos podrían implementar para aumentar esa proporción en la realidad son muy importantes luego en términos de si esto puede perdurar en el largo plazo o no obviamente esto variará por ocupaciones como mencionaba antes con el ejemplo de las maestras esperaríamos de nuevo que pronto el porcentaje que trabaja desde la casa baje al 0% si no me imagino que la vida de muchos va a seguir estando dificultada pero en otras ocupaciones probablemente no y en esos casos dependerá un poco de la productividad organizacional y ciertas para muchas empresas me imagino que la estructura o las cosas que hayan aprendido durante la pandemia las incite o las lleve a mantener esta estructura de empleo por ejemplo flexibilizando el número de días que hay que trabajar directamente en la empresa tal vez seteando uno o dos días por semana para tener las reuniones face to face y después que el resto del trabajo ocurra ocurra desde el hogar y bueno también al adoptar estas nuevas tecnologías por ejemplo me imagino que pocos de nosotros teníamos tanto entendimiento de Zoom como el que tenemos ahora y esa no es solo una realidad para los que nos movemos en el ambiente del banco sino que obviamente en el sector privado y cuando una empresa adopta tecnologías nuevas y se siente validada por esas tecnologías es probable que las mantenga a largo plazo entonces ahora si fuera necesario tener una reunión virtual es mucho más fácil ya que conocen cómo utilizar estos medios de producción así que al final del día creo que va a haber un aumento en la proporción del empleo que se realiza desde el hogar mismo ayer puse un gráfico en Twitter que mostraba que en Chile pasamos de tener 4% de los empleados que trabajaban desde el hogar en febrero al 14% en abril y esto es en un país donde no se implementó una cuarentena tan dura y probablemente a medida que empecemos a recibir más datos de lo que está ocurriendo en el mercado laboral esa proporción sigue aumentando entonces la región pese a todas las limitaciones que podemos discutir también está demostrando un grado de flexibilidad bastante importante que engaja con lo que decía Silvina de cómo venimos adaptándonos muy rápidamente a lo que ocurre y cambios también en lo que es lo que es el entorno de la casa de los hogares también es preocupante en la región el hecho de que hay mucho hacinamiento de personas que hacen difícil trabajar tranquilamente sin interrupciones un tema que la verdad es que me preocupa muchísimo la región y el banco ha estado trabajando en ese tema es el de la violencia doméstica contra las mujeres especialmente donde uno a veces dice el lugar seguro es la casa hoy en día por la crisis la pandemia la seguridad sanitaria pero también están esos otros monstruos digamos dentro de lo que es el hogar y la verdad eso me preocupa mucho desde ya que esos son cambios profundos culturales y bueno que hay que hacer pero ese es un problema muy fuerte el de hacinamiento y el de violencia doméstica para que todas las mujeres se encuentren de una manera saludable en la casa y bien para trabajar remotamente Sí y es un gran desafío Laura creo que también algo que es importante es el entender algo una frase que me dejó mi papá cuando era muy chiquitita que es que la verdadera independencia siempre empieza por la cartera y ayudando a las mujeres a que puedan desarrollar habilidades para ser económicamente independientes las ayuda también a decir si están en un mal matrimonio el poder irse de la casa porque hoy la pandemia nos recluye y hace obviamente esa fricción que antes se tenía tal vez un poquitito más esporádica muchísimo mayor pero creo que es muy importante el empoderar económicamente no de palabra las mujeres no necesitamos que nos hagan de cheerleaders que nos digan que somos fabulosas sino que nos den herramientas para poder ser independientes económicamente eso reduce enormemente la violencia familiar porque no te quedas donde no te mantraten a menos que no tengas alternativa y creo que también si Dios quiere eso es algo que puede cambiar si cambiamos las políticas si cambiamos los recursos que les damos a las mujeres y si les permitimos también tener modelos que las puedan ayudar a poder estar en la casa con sus hijos ganarse la vida y salirse de un mal matrimonio porque no tienen alternativa así que creo que eso también es importante tenerlo en cuenta perdón que interrumpa ahí pero la dimensión de género tal vez algo que remarca los retos que permanecen en la región que lo que mencionaba antes de que los empleos que se pueden realizar del hogar tienden a ser aquellos que no tienen tanta demanda manual o física lo que me indicaba el análisis era que las mujeres trabajaban en ocupaciones donde era más posible trabajar desde el hogar y uno podría haber esperado que esa fuera una dimensión en la cual tal vez la pandemia redujera de algún modo la desigualdad de género dado que las mujeres trabajan estas ocupaciones que son menos demandantes en lo físico lamentablemente los primeros datos de Colombia y de Perú parecen indicar lo contrario que tal vez la tasa de desempleo ha aumentado más entre las mujeres que entre los hombres entonces toda esta dinámica que está ocurriendo y tal vez cuando nosotros los académicos nos ponemos a mirar los datos en lo teórico también es importante recordar que esto transcurre en una realidad donde existen desigualdades bastante importantes de género en la región los retos que eso conlleva y también la importancia que deberían tomar los gobiernos de reconocer estas desigualdades y ver qué se puede hacer para mejorarlas o cambiarlas y el sector privado también los empresarios a veces piensan cuando tienen que despedir a alguien piensan que el hombre es el que tiene la mayor responsabilidad financiera y tal vez por eso no sé si es el caso real es simplemente una hipótesis se despide a las mujeres los datos están siempre castigando a las mujeres las mujeres logran más educación logran mayor cantidad de títulos universitarios posgrados maestría ganan el 30% menos logran números en puestos directivos que te harían temblar si pensás en la correlación que debería haber entre talento y oportunidad y además también te dejan sin trabajo hay que hacer que se concientice también a los empresarios a los gobiernos para poder tomar medidas que hagan que se proteja más el trabajo de las mujeres porque que se despidan más mujeres no es o que se contrate menos o que se le pague menos no es por menos capacidad eso está probado que incluso en el mundo emprendedor las compañías lideradas por mujeres presentan 28% mejor retorno de inversión en profit sin embargo tampoco te va la mayor parte del capital así que creo que es un tema cultural que hay que trabajar y hay que mirar los números para poder tomar decisiones que sean acertadas y que sean enfáticas y que como dicen ahí fake it fake it till you make it que lo hagan con cupos que lo hagan de la manera que sea pero que se vuelva normal porque no se puede poner en situación de vulnerabilidad a las mujeres que cuando trabajan educan a sus hijos y también devuelven a la sociedad y lo trabajan para la familia y hoy eso no está pasando de manera coherente con con los despidos que se están viendo en la región como decía recientemente mi gran colega aquí no tiene ninguna correlación lógica la situación como la vemos Sí y muchas de las personas que están en el chat comentando están muy interesados en cómo regular el trabajo remoto y también en los temas legales por ejemplo recién Mario Castañeda estaba preguntando qué de los aspectos legales de este tema como la firma electrónica gracias Mario por la pregunta también los sistemas de pagos en algunos países hay limitaciones para que les llegue el pago digamos a su el ingreso que reciben a través de plataformas cómo cómo ven el rol del Estado de regular este tipo de trabajo ¿Querés que la tomó? como quieras yo puedo contestar eso si quieres un momento rápido lo del Estado más que nada en el aspecto tal vez de pensar un poco los incentivos que nos genera el Estado al regular cualquier actividad económica que al final del día nosotros podemos pensar que las regulaciones aumenten el bienestar en la sociedad porque creamos que sería bueno que el Estado le diga a las empresas si hay teletrabajo solo puede ocurrir desde las 3 de la tarde hasta las 3 y media de la tarde porque consideramos que eso sea lo óptimo para la sociedad pero a la vez que la regulación también puede afectar los incentivos que tengan las empresas para decidir aumentar la proporción de teletrabajo o reducirla y a veces uno se lleva la impresión tal vez viéndolo de afuera que a veces los gobiernos no parecen tomar en cuenta que las empresas y los individuos puedan reaccionar al intento tal vez benévolo de regulación tal vez intentando cambiar un poco estas normas así que creo que tener en cuenta lo que implica cada regulación y cómo eso puede afectar el comportamiento de las empresas y la probabilidad de que hagan un courage del teletrabajo es algo que es relevante y bueno Silvina te dejo seguir siempre es foto creo que es muy acertado lo que dices a veces el aclarar oscurece los gobiernos muchas veces tratan de regular para ayudar a acelerar algo y ponen tantas normas tantas restricciones tantos procedimientos que hace que al final no suceda algo porque el cumplimentar con todos los requerimientos que se tienen sería más complicado o incluso hasta más caro como dirían el collar que el perro entonces creo que es súper importante el tener una actitud donde los emprendedores los legisladores las multilaterales el sector privado trabajen unificadamente para entender cuáles son las implicaciones porque los legisladores en muchísimos casos no vienen del mundo de internet y actúan con mejor voluntad pero tal vez no con conocimiento de las consecuencias que se tienen en este sentido pero creo que hay mucho por hacer creo que mi sugerencia sería el simplificar el hacerlo posible el hacerlo lo más simple y sencillo posible para que esto se fomente luego trabajar para ver cómo se pueden reutilizar incentivos para poder trasladar parte de los beneficios que se tiene en la compañía a la gente por ejemplo en un proyecto que estamos trabajando en uno de los países el gobierno está considerando ver incentivos que se estaban dando por alimentos en el comedor de la empresa o por transporte para poder trasladárselo a las personas para que puedan tener equipamiento para trabajar en forma remota Google les da un 40% un bono de mil dólares para que se compren muebles para montar el home office otros dicen yo te voy a pagar tales y cuales este tipo de cosas que en internet todo se autorregula los gobiernos no deberían intervenir tanto sino tratar de sacar las barreras y no solamente para el teletrabajo la mayor barrera para el empleo que existe en Latinoamérica está más vinculada a las obsoletas regulaciones laborales que hacen que un emprendedor piense 250 veces antes de contratar a alguien porque los sindicatos se los comen vivos porque hay muchas leyes haciendo negocios por ahí que hacen que se afecte la capacidad de generar trabajo entonces digitalicen los sistemas firma electrónica reporte de impuestos electrónicos mejor acceso a opciones de seguridad social y de seguro de salud más barato más accesible para independientes creen naciones de emprendedores pero creen naciones de emprendedores que tengan los recursos para poder ser exitosos hoy querés ser independiente y no podés conseguir seguro de salud o un seguro de retiro que sea beneficioso te sale carísimo y eso tiene que cambiar también exacto sí muchos de las preguntas en el chat tenían que ver con esto si uno trabaja en estas plataformas y tiene los beneficios sociales que eran característicos de las relaciones laborales formales como se hizo más bien con una empresa de la forma tradicional hay dos cosas Laura uno es el trabajo local por ejemplo plataformas como Rappi como Uber como Globo que se regulan por las normativas que marca el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía el Ministerio de Trabajo en la relación a la clasificación de un empleado dependiendo del país va a ser más o menos flexible en Argentina por ejemplo si una persona factura siempre al mismo empleador es una relación de empleo encubierto en otros países varía pero cuando por ejemplo exportás servicios profesionales ahí simplemente la regulación lo que marca es que tenés que contribuir a tu seguro social es decir tenés que pagarte la jubilación y tenés que cuidar también obviamente el que tengas un seguro de salud y la educación tiene que estar de tal manera que la gente entienda que ellos deberían cobrar más para poder separar ese dinero que cuando están en relación de dependencia el empleador les retira de su cheque de su sueldo para pagar estos servicios y poder ellos administrar tener una mentalidad como de micro emprendedor cobrar más saber que su trabajo vale y que vale tanto porque van a tener que separar cierto porcentaje para esto y de esta manera poder estar cubierto y estar protegido pero no esperando que venga alguien de afuera y se haga cargo de esto porque si son independientes la responsabilidad es un emprendedor es decir yo podría quejarme al gobierno n veces porque no me vienen clientes o esto o lo otro y la realidad es que cuando uno es un independiente asume por ventajas o desventajas cierta posición sabiendo que también tiene cierta responsabilidad lo que no es negociable es que no se tribute no debería hablar blanco o negro la diferencia es vas a pagar los impuestos y vas a contribuir localmente vas a estar clasificado de tal manera o no estás afuera estás afuera y eso perjudica al sistema te perjudica a ti como emprendedor y perjudica también a todo el mundo porque la economía no puede crecer sin que la gente pague impuestos sí no sé si quieres agregar algo Fernando con respecto a esto de la relación laboral los beneficios sí creo que también algo importante acá es que uno vio por lo menos en Argentina y tal vez en algunos otros países de la región como ahora los congresos están debatiendo ya implementar regulaciones y por ejemplo en Argentina no teníamos datos de desempleo desde el primer trimestre del 2020 y a veces tal vez viendo lo de afuera digo cómo ya podemos tener suficiente conocimiento de cuáles son todos los parámetros que debieran gobernar este nuevo paradigma de relaciones laborales cuando aún no sabemos cuál es la magnitud o la frecuencia con la que está ocurriendo o los retos que esto conlleva o no y lamentablemente tal vez cuando el proceso de regulación se anticipa a todo este proceso de información que uno debería tener para implementar las regulaciones óptimas aparece el miedo de que las regulaciones sean implementadas por los grupos de interés existentes y que tal vez lleven a resultados de largo plazo que no sean tal vez los que más protejan a los trabajadores por muchos casos y es bien sabido que ciertas regulaciones benefician a ciertos grupos de interés en vez de tal vez a un grupo más amplio de trabajadores yo acá tal vez el mensaje corto que digo es cuando tengamos un mejor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo con el teletrabajo de cuáles son las violaciones de las pautas laborales que existentes en la región ahí tal vez se pueda diseñar un sistema de regulación basado digamos en la evidencia pero siempre está este miedo de que bueno lo regulamos antes de saber exactamente cuáles son las cosas que nos preocupan y qué es lo que queremos regular bueno el que implemente esa regulación va a ser alguien que tenga un interés muy fuerte sobre estos temas más allá de tal vez la población más amplia Sí, creo que hay varios modelos alrededor del mundo de una regulación una forma de regular de forma más flexible nuevos modelos que están surgiendo de hecho creo que en el chat estaban poniendo una publicación que sacó el banco acerca de algunas reflexiones de cómo regular el teletrabajo o el trabajo remoto en la región como una forma de ayudar tanto a los empresarios como a los trabajadores a aprovechar esta modalidad cómo se puede encontrar ese equilibrio también y de hecho algunas de las preguntas también que surgían eran por ejemplo María nos pregunta qué medidas creen que deben tomarse para mantener un buen balance entre vida personal y trabajo cuando se trabaja remotamente y por ejemplo Francia ha puesto esto del derecho a la privacidad y al tiempo de trabajo y no sé qué piensan ustedes sobre este tema cómo se puede tratar de preservar de alguna manera ese equilibrio entre la vida personal y la profesional una vez que uno hace trabajo remoto son dos temas sumamente importantes contestando la pregunta de María creo que hay como un decálogo de cosas y sobre eso hemos profundizado mucho en distintas notas una es cuando uno va a trabajar entre comillas que se pone a trabajar en la casa el asumir que está yendo a la oficina hacer toda la misma rutina que uno haría peinarse arreglarse acomodarse un poquitito agarrar el cafecito sentarse en la computadora y tener un horario de entrada y un horario de salida es decir esto no es un tenedor libre así que eso es importante que lo sepa la gente pero que también los jefes estén educados sobre el hecho de que la persona esté en la casa y que tenga acceso a la computadora no quiere decir que esté obligada o que sea esperado que conteste emails a cualquier hora el horario de trabajo no cambia si la persona está en la oficina o está en la computadora desde la casa otro punto muy importante es el tomar pausas el poder hacer cortes cortes de estiramiento de descanso de poder reflejar el tener espacios que permitan tener luz idealmente luz natural que les permita poder tener esa energía que nos da la buena luz y el sol entrando al poder idealmente y esto obviamente Laura sabemos que para no todo el mundo es posible tener un espacio que pueda ser dedicado y que pueda estar lo más tranquilo que se pueda además que ahora son situaciones de crisis esto no es la nueva normalidad no es la normalidad normal uno también como supervisor también sabe que nuestros equipos hoy están lidiando con el hacer homeschooling si las mujeres hacíamos multitasking ahora lo hacemos de manera exponencial que estás en la casa que te salta el perro el gato que los chicos vienen y está todo bien que tenemos que ser mucho más tolerantes pero creo que lo más importante para que esto funcione es el entendimiento de supervisores y supervisados de cuáles son las expectativas vinculadas al trabajo remoto hacer explícito lo implícito saber que a las 5 de la tarde no importa si el jefe manda un mail porque se le ocurre mandarlo no se va a esperar que nadie lo conteste y esas normas son normas de respeto no tienen que haber una regulación firme son normas de respeto al tiempo a la vida de los seres humanos que formamos parte de una compañía y no debería ni siquiera tener que discutirse pero como hay que hacer explícito lo implícito creo que es importante en relación a la privacidad yo creo que es algo sumamente importante que las personas puedan encontrar un balance entre lo que es el reporte del progreso de las actividades a través de herramientas que se utilizan y el cuidado de la privacidad hay algunas compañías en Estados Unidos que están poniendo cámaras en las casas de la gente imagínense es una locura en internet la privacidad y si miran las normas activas de GDPR o lo que es lo que regula el tema de manejo de datos y privacidad basan todo lo que se hace para saber si está bien o no lo viola o no en el consentimiento entonces cuando uno está en una oficina también está observado todo el tiempo tampoco tenés mucha privacidad no pensemos que eso es excluyente pero creo que tiene que ver con el poder establecer pautas claras entre empleados y empleadoras ser explícito lo implícito y determinar cuáles son los límites y qué es esperado y qué no es esperado para que todo esto funcione y funcione para todo el mundo y no sé si querés comentar algo más Fernando y tal vez junto con eso que atender un poquito a lo que hablábamos de las regulaciones siempre y cuando las pautas estén explícitas entre el empleador y el empleado que tal vez se ofrezca algún grado de flexibilidad que le convenga al empleado me imagino que hoy en día se ve en muchos hogares donde tal vez donde hay dos personas que trabajan que puedan dividir los tiempos donde están disponibles para trabajar y que esos tiempos puedan ser determinados junto con el jefe o la jefa y con la misma empresa y que tal vez no llegue el gobierno y diga solo se puede hacer teletrabajo de 9 a 5 porque tal vez para un hogar donde ambos padres trabajan y prefieran dividir las horas para el cuidado de los hijos tener un grado de flexibilidad adicional tal vez permita aumentar el teletrabajo y bueno también en esta dimensión siempre hay que pensar el componente de género y de que tal vez tener algún grado de flexibilidad adicional le permita a las mujeres permanecer en el mercado laboral por más tiempo o poder trabajar más horas para tal vez no quedar atrás de sus colegas hombres que bueno tal vez le dedican menos tiempo al cuidado de los hijos o estas otras variables que nos explican la desigualdad existente en la región entonces a eso tal vez me refería antes de que tenemos que pensar con mucho cuidado cuáles son las metas que buscamos lograr cuando intentamos regular el teletrabajo y cuáles pueden ser los impactos como no previstos de alguna forma entonces en derecho a la privacidad creo que conceptualmente ninguno de nosotros está bueno pero un poco de nosotros estaríamos en contra pero de nuevo hay que pensar un poco bueno el derecho a la privacidad es un derecho muy importante sin embargo hay que pensar cómo esto puede afectar la estructura de desigualdad ya existente en nuestros países sí excelente acá nos dice Liderka nos pregunta si se trabaja más con el teletrabajo sí yo creo que sí yo creo que sí y la realidad es que ahora estamos en una situación que es una situación anormal porque hay mucha adrenalina entonces para quienes no han venido teletrabajando es un proceso no solamente de descubrimiento de cómo se hace con lo cual esto trae también una tensión adicional sino también la presión de ver que hay muchísimo desempleo entonces la gente ahora tiene un pico de productividad y esto está haciendo que mucha gente esté trabajando muchísimas más horas de las que en un entorno tradicional debería trabajar también ven que le sobran tiempo porque no tienen que trasladarse a un lugar y por ahí ese tiempo en vez de ir a hacer clase de yoga o hacer el perro hacer las cosas que nos gustan hacer por ahí se está volcando en el trabajo pero creo que con el tiempo y cuando ya esto se establezca un poquitito más y también los supervisores y por eso insisto mucho en lo de Cloud Working Academy el punto de la tecnología hoy existe y obviamente hay que entender qué tecnología podemos usar para cada cosa como ahora vía Zoom para poder hacer videoconferencias hay herramientas para planificar para seguir objetivos pero hay que educar al gobernante el gobernante no me refiero al político estamos hablando del supervisor que en muchos casos como siente que se le va a la gente de control se vuelven como acosadores seriales entonces empiezan a perseguir a las personas y cómo vas y qué hiciste reportame cada hora lo que estás trabajando y eso es una pesadilla entonces el trabajar en el establecimiento de workflows definición de objetivos claros el cambiar a la gestión con modelos ágiles y esto tiene que ver con un cambio de la forma en que las instituciones y empresas trabajan para poder hacerlas mucho más amigables tolerables eficientes y eso los va a ayudar a trabajar remoto o no remoto de cualquier manera solo que cuando están remoto les va a calmar los nervios porque si ya define claramente qué quiere ver y cuándo lo quiere ver ya tiene visión precisa de si se hace o no y va a hacer que la gente tenga que trabajar menos o menos horas o en horas razonables para poder lograr los objetivos pero se necesita un supervisor que sepa qué tiene que pedir y más que un trabajador que sabe qué tiene que entregar también se habla de esto de sobre comunicar over communicate en inglés que es creo que esos encuentros en los pasillos de un edificio cuando uno decía bueno después me mandaste esto y era más tácito quizás ahora que estamos remotamente es importante que queden claros digamos las tareas lo que se espera del otro y en ese sentido sobre comunicar creo que trata de expresar que dejar claros lo que antes uno tácitamente tenía ese tipo de mensajes con el colega o el supervisor Sí hacer explícito lo implícito claro quieres entregar quieres ver tal resultado cómo lo quieres ver cuándo quieres que te lo entregue qué medio prefieres de comunicación muchas veces con esto a veces empieza a sonar el zoom o el whatsapp o esto y uno se vuelve loca cuál es el código de cortesía mandar un mensajito y decirle te puedo llamar no llamar así impronto porque esto también esto que estamos haciendo ahora y hay muchos memes dando vuelta de los más divertidos por ahí uno está cediendo la privacidad yo podría tener acá por detrás mío pasando algún miembro de la familia entonces uno tiene que ceder el consentimiento de compartir este momento de privacidad en la casa y también en esto es importante que haya ciertos protocolos entendidos de qué canal se utiliza para cada cosa qué se hace vía chat qué se hace vía email qué se hace vía videoconferencia esos framework esos marcos de comunicación y de interacción para que funcione como un relojito de que sea claro para todo el mundo y que tenemos un protocolo para cada tipo de comunicación para que no sea verdaderamente una pesadilla de gente que te reitera por todos los canales posibles por las dudas por si no lo viste algo que quiere que haga que ya entendiste claramente que lo tenés que hacer Sí, aquí en el chat María José nos insta a que a que tratemos de hablar un poco de que esto bueno creo que María José te refieres a esta situación anormal de teletrabajo o trabajo remoto que estamos viendo con el coronavirus ya nos manifiesta que esto a todas luces es anormal y que la comunicación cara a cara es muy importante ¿no? ¿se puede reemplazar entonces o es parte reemplazable y parte no reemplazable? Bueno esto es cara a cara ¿no? perdón adelante no, no, no dale no, no es que hoy el cara a cara está intermediado por tecnología lo que me parece que no es buena idea es reemplazar la intermediación vía videoconferencia por intermediación vía telefónica ¿por qué? porque perdés la expresión de la gente y sí por supuesto es una normalidad pero desde el punto de vista productivo no la construcción de la relación yo para contarles mi empresa es 100% remota desde el día 1 yo nunca tuve oficinas y hacemos reuniones periódicas con los equipos y fomentamos que distintos equipos se encuentren en distintos puntos para la construcción de la relación porque nada te va a reemplazar el cafecito que te podés tomar o el abrazo que te podés dar con un colega pero para efectos prácticos de productividad de creación de trabajo es muy importante el tener si se hace cara a cara que sea intermediado por tecnología y no la versión pobre del teléfono solito cuando uno se acostumbra con esto cuando alguien te llama por teléfono me está vendiendo barato como que no podés conectar de la misma manera pero por supuesto no es lo mismo no es lo mismo como el amor virtual el amor real pero para efectos prácticos si te sirve para poder lograr que el trabajo se haga y la construcción de las relaciones también se puede lograr de manera remota yo tengo la mayor parte de mi equipo un buen 97% que yo no lo veo más de una vez al trimestre algunos no los vi nunca yo tengo mi chief of staff es una mamá que vive en una ciudad que se llama Frank 5000 habitantes en la provincia de Santa Fe y la vi dos veces y yo pongo las manos en el fuego por ella porque la confiabilidad la confianza y la responsabilidad que yo sé que tiene no tiene que ver con la distancia tiene que ver con que me probó una y mil veces que podía sacar las cosas adelante y a mí no me importa si ella un día decidió irse a vivir a Tailandia o irse a vivir al lugar donde quiera porque yo sé que yo ya establecí ese vínculo que no tiene que ver con donde esté sentada físicamente entonces creo que hay un mix como de vez en cuando por ahí conocerlos te quita esa fricción de no entender la reacción porque conoces a la persona pero podés operar perfectamente en la mayoría de trabajos basados en la computadora ese es el el cabet que existe con intermediación vía FaceTime o Zoom o lo que sea creo que algo interesante en ese contexto también que bueno Silvina se refería es pensar un poco cómo el teletrabajo puede impactar distintas relaciones laborales ¿no? de acuerdo a las tareas o a las ocupaciones en las que estén los empleados entonces tal vez ciertas reuniones de management o entre profesionales sean más fáciles de tal vez realizar todo el teletrabajo pero si de alguna forma la empresa logra encontrar la estructura donde cierta parte de la empresa sigue realizándose desde el hogar y después algunos otros vuelven a la oficina porque es necesario realizar ese empleo desde la oficina ¿cómo se mantienen esas líneas de comunicación activas donde no se excluya o se sobreincluya a ciertos grupos o a ciertas personas que trabajan en distintos puestos en la empresa ¿no? porque hoy en día estamos como en esta transición un poco rara donde ya la cuarentena se volvió como una normalidad pero a la vez sabemos que no va a ser bueno, esperamos que no sea la normalidad a largo plazo ¿no? entonces tal vez no es del todo claro hoy en día bueno lo que hasta ahora tal vez haya sido un success puede que dentro de un año no lo sea de la misma forma porque ojalá que la gente hoy en día ha perdido su empleo que no lo puede realizar desde el hogar logre recuperarlo y después la pregunta es si la empresa hace una transición parcial al teletrabajo ¿cómo se mantiene ese vínculo con los trabajadores que sí tienen que volver a la empresa y a trabajar físicamente de tal modo que no se pierda el vínculo que tal vez ocurría en el día a día o donde todos trabajaban en la misma oficina entonces habría que pensar un poco más bueno ¿qué empresas van a adaptar esto en el largo plazo? ¿van a adoptar esto en el largo plazo? y después también ¿cómo puede cambiar un poco la estructura organizacional de distintas empresas y distintas industrias? Muy bien una pregunta que también surge que hace Juan Cabrera es si hay estudios sobre la relación entre teletrabajo y felicidad del empleado Sí yo creo que hay infinidad de estudios tengo varios que podría compartirles después no los tengo top of mind pero el tema de la posibilidad de tener conciliación y flexibilidad impacta enormemente no solamente en las no sé si felicidad satisfacción tal vez es una palabra un poco más más acertada pero en Estados Unidos en particular y si mirás en el rango de lo que son los millennials ellos están dispuestos a rescindir a tomar un pago menor por la posibilidad de trabajar con modelos flexibles esto es pre-COVID todo entonces si pensasen por ejemplo el grupo de los millennials que tienen menos de 34 años que van a ser el 75% de la fuerza laboral por definición porque son jóvenes que crecieron jugando videogames que ven al trabajo como algo que se hace y no un lugar a donde se va por definición ellos ven el trabajo como algo que se puede hacer desde cualquier lado y de manera flexible con lo cual están dispuestos a tomar menos compensación para poder tomar trabajos que no les obliguen a ir a la oficina creo que eso responde porque donde uno pone su dice put your money where your mouth is creo que en eso te contesta la pregunta de manera bastante sencilla no sé si has visto tú Fernando el análisis algo de felicidad voy a hablar un poco más de la felicidad no tengo la respuesta pero al menos de la productividad han habido algunos estudios en el mundo académico de economistas en particular un estudio de profesores de Stanford donde habían trabajadores en un call center en China que estaban interesados en trabajar remotamente y bueno se dio la oportunidad en la empresa que pudieron randomizar que algunos logren trabajar desde el hogar y que otros sigan trabajando en el mismo call center y que la productividad de aquellos que iban a trabajar desde el hogar aumentaba sustancialmente no solo porque aumentaban el número de llamadas que realizaban para vender el producto sino que por cada interacción les lograba resultados más positivos o sea era más probable que terminen vendiendo bueno acá no quiero hacer un paralelismo entre la productividad y la felicidad y la satisfacción pero que a la vez hay muchas dimensiones que tenemos que considerar al evaluar cuáles son los méritos y los problemas del teletrabajo y bueno yo me remito un poco más a lo que conozco y bueno es la felicidad y la satisfacción los dejo a los demás comentar bueno sí ustedes Fernando y Silvia no sé si están mirando el chat pero creo que María José sigue nuestra conversación como una fiel defensora creo de que no todo es reemplazable en el trabajo remoto quizás uno de los puntos que ella hace es el tema de la espontaneidad de una idea que surge quizás en un momento uno lo quiere transmitir quizás el trabajo remoto no tiene ese espacio de inmediatamente decírselo a alguien compartirlo discutirlo ese tema puede ser pero a ver creo que es un tema de costumbre y por ahí de generación quienes usan Slack o herramientas de chat múltiples y eso Whatsapp grupales muchas veces eligen la intermediación tecnológica pero depende de cada uno creo que no hay una respuesta universal y también otra cosa María José creo que no hay un perfil universal hay lineamientos tipos de personalidad que funcionan mejor en entornos de trabajo remoto y otras que funcionan mejor en entornos de oficina es un tema también de perfil no solamente de ocupación sino que hay gente que disfruta mucho más trabajando en un entorno más social más personal donde pueda tener una interacción más física y otros que dicen yo no tengo la más mínima gana de tener que subirme a un auto y manejar y estar en esto mi trabajo es mi trabajo y mi vida es mi vida y la separo así que creo que no solamente es un tema de división de roles sino también de perfiles en Cloud Working Academy vemos también esos personality types y cómo poder detectar esos skillsets que que se desarrollen en algunos casos o que se tienen también como intrínsecos de la personalidad así que estos son lineamientos genéricos vinculados con si se puede o se puede hacer y por ahí es más divertido darle un abracito a alguien pero si no tenés esa chance no quiere decir que no vayas a poder sacar el proyecto adelante y junto con eso también está bueno lo que remarcar Silvina de que van a ver como que distintos o sea gente que tiene distintas personalidades o distintos intereses en la interacción social que a medida que pase el tiempo a medida que el teletrabajo se vuelva más presente va a estar la oportunidad de bueno prefiero trabajar en una empresa donde sea todo teletrabajo o prefiero ir a una empresa que haya vuelto a la normalidad dentro de un par de años y que tal vez lo que empecemos a encontrar un poco más es que las empresas empiecen a distinguir un poquito más de acuerdo a las oportunidades de teletrabajo que ofrecen y que los empleados que prefieren esta forma sigan a esas empresas y bueno que los otros regresen un poco al paradigma pre-COVID digamos de alguna forma Sí y acá también nos cuenta la gente una persona María Núñez nos cuenta que también hay costos que recaen en la persona que está trabajando en la casa que para aquellos que por primera vez usaban este tipo de modalidad lo vieron por primera vez el aumento del internet de la luz del gas lo que sea que uno usa para tener su casa activa durante el día ¿Cómo ven este cómo debería ser el pacto un poco con el empleador en ese aspecto ¿Cómo ven el tema? Bueno habíamos hablado un poquitito de lo que hace por ejemplo a compañías como Google que le está dando bonos a empleados para que puedan comprarse creo que son mil dólares su equipamiento o algunos como parte de los acuerdos de trabajo le pagan internet o le dan ciertos beneficios yo creo que cuando uno mira una propuesta de valor aquí estamos mirando las empresas con las que ya estamos trabajando es un escenario y tal vez eso puede ser algo que sería interesante ver cuando se está transitando hacia la nueva normalidad cuál es el modelo que se toma yo creo que también una posibilidad que es bastante real es que las compañías tengan la opción para ciertos roles y ciertas posiciones de si la persona quiere trabajar en forma remota este es el pacto si quiere trabajar en la oficina este es el otro pacto y que estos beneficios que hay también obviamente gastan más en electricidad pero también van a ahorrar más en transporte sean equitativos para todo el mundo que las empresas ahorran un pastón todos lo sabemos ahora vemos también cómo podemos hacer que eso se reconvierta también para que el trabajador no tenga que pasarse de un plan de banda finita a banda super ancha y que tenga que por ahí mudarse a una casa que sea más grande o que tal vez se ponga una casa más lejos del lugar central porque puede ahora ya había una nota en Google pero yo no había una interesante elegir a donde quiere vivir entonces no tenés que gastarte yo vivía en Nueva York y en San Francisco San Francisco peor que Nueva York gastarte un dineral porque el estar cerca del trabajo te obliga a gastarte un montón de dinero y podías vivir en el medio de bueno los suburbios en el campo sin tener que pasar por por eso pero creo que esas son las cosas que se van a ir equiparando y que uno tiene que traerlo a su empleador y decirle cómo podemos hacer que esto funcione para todo el mundo y conversando no regulando conversando y estableciendo acuerdos que que hagan que sea un win-win para todo el mundo porque tiene todo el sentido del mundo y cuando hay cambio es la oportunidad también de de plantear ajustes también Claro Una pregunta también de Carolina Félix era acerca de cómo puede ser el tema de trabajo remoto una solución una medida real de prevención contra el cambio climático ¿Cómo ven este tema del impacto en cambio climático? Al menos junto con lo que hablábamos antes que bueno claramente hay un ahorro para los trabajadores en términos de los costos de transporte más allá del aumento de la luz o del gas o de la electricidad que ocurre en el hogar y bueno ahí hay una pregunta que es más que nada empírica de que al no tener tantos trabajadores viajando todos los días ¿no? Sobre todo que además en la región ha aumentado un montón el uso del auto y la gente tiene uno o dos autos y bueno que mismos los gobiernos intentan implementar medidas para reducir el incentivo a comprar autos que tal vez esto bueno al menos igual la contribución de la región al cambio climático total es bastante baja pero bueno en otros países tal vez sea más alta y al reducir el viaje diario alguna contribución pueda tener Sí, sí, sí definitivamente creo que en eso obviamente obviamente contribuye pero también creo que otro impacto también colateral independientemente de el sacar autos de la calle es también la reducción de accidentes y también el impacto en la seguridad la gente no tiene que salir tanto a la calle con lo cual no está expuesta a estar en el tráfico a que puedan tener tantos accidentes y creo que ese es un beneficio colateral que en países como por ejemplo en Centroamérica también mirando desde otro lado el tema de seguridad las mamás que se pueden quedar en la casa trabajando ganándose la vida pueden poner un ojo más cercano a los hijos para evitar que también terminen con la compañía equivocada entonces creo que hay muchos beneficios que tal vez hoy no estamos viendo que no tienen que ver con el impacto económico que obviamente mucha gente piensa no esto es algo para aumentar productividad o me va a bajar costos o me va a permitir contratar más flexibilidad para mí lo más importante de esto y por eso es que como emprendedora tecnológica me apasioné por la tecnología es por el impacto que tiene en la vida de la gente por lo que les permite hacer que antes no estaba disponible y que hoy prácticamente nuevo internet mediante y sin pretender que todo el mundo lo tiene porque sabemos que no que hoy está y hace que sea infinitamente más accesible este mundo de posibilidades para quienes hoy pueden tener herramientas de internet para aprender para trabajar para poder tener mejor conciliación seguro aquí nos pregunta Eric Reyes cómo compartir el ambiente del hogar mientras uno teletrabaja y los niños están conectados en la escuela o el colegio esta es una pregunta que más que nada nos atiende ahora durante la pandemia pero también hay personas que tienen que hacerlo pandemia o no pandemia yo no tengo hijos así que tampoco tengo hijos así que tal vez no sea el mejor panelista para mencionarlo pero yo creo que tal vez la pregunta encaja un poco con los retos que conlleva el teletrabajo porque obviamente Silvina mencionaba que en muchos casos hay tal vez una productividad de un superior estando en el hogar porque uno puede separar el trabajo de la vida personal pero hay muchos casos en los cuales conlleva un reto porque es más fácil tal vez mismo en mi caso hacer el teletrabajo cuando no tengo un niño corriendo al lado mío que si se lo tuviera o si no tuviera un espacio separado para tener una oficina y tal vez es importante también es importante perdón que cuando pensamos en los impactos del teletrabajo consideremos aún dentro de la gente que tiene la posibilidad de realizar el teletrabajo bueno la gente que vive en situaciones de hacinamiento aún si tiene internet y tiene la banda ancha pero vive con 10 personas en el hogar es mucho más difícil que si uno se levanta del cuarto y viene a una oficina por separado y puede realizarlo tranquilamente y también todo esto es un componente importante que deberían considerar los gobiernos el sector privado a la hora de evaluar los méritos y bueno los problemas que puede tener el teletrabajo exacto y creo que un punto también importante es y mis profundísimos respetos para los papás y las mamás que hoy están haciendo multitasking haciendo homeschooling trabajando compartiendo responsabilidades que incluso antes no tenían porque quienes hoy están como papás también están cumpliendo un rol muy grande que es el rol que antes tenían las maestras así que es una situación súper inusual es una situación de emergencia donde hoy se están haciendo cosas que no son normales y que esa nueva normalidad no tiene nada de normalidad y lo que dice Fernando es muy cierto para quienes estamos del otro lado manejando gente creo que la empatía el darnos cuenta que no todos están en una situación como la que por ahí tenemos Fernando o yo de no tener hijos en la casa o de tener una computadora dedicada o de poder tener buen internet todo un espacio es súper importante para poder hacer que esta realidad donde todos estamos haciendo lo mejor que podemos funcione y que luego también si se van a adoptar modelos de teletrabajo también que se puedan tener en consideración quién puede hacerlo desde la capacidad que tenga de infraestructura de situación familiar y quién no no que sea una cosa impuesta porque no todo el mundo está en las condiciones de poder abordarla y mientras tanto tratemos de ser empáticos y de entender que está todo bien si hay interrupciones durante una llamada o alguien de golpe tiene ruidos o eso porque cada uno está haciendo lo mejor que puede y creo que la consigna es de respeto de empatía de aprecio por el esfuerzo que se le está poniendo para sacar las compañías las instituciones adelante en una pandemia global que nadie estaba esperando y que nadie definitivamente está demasiado preparado para poder abordar con un nivel de eficiencia a Dios hacemos lo que podemos y eso es lo que tenemos que entender todos yo con un hijo de 4 y uno de 7 entiendo a todas esas madres y esas padres que están tratando de combinar el trabajo y la vida profesional si el trabajo y los hijos digo en la casa es bien difícil pero bueno cudos para todas aquellas madres y padres que están haciendo ese trabajo y también todos los familiares el círculo familiar acá también nos preguntan justamente acerca de la conexión de los chicos a la escuela si ustedes creen que más allá del teletrabajo también la teleescuela va a quedarse como parte digamos del modelo educativo aquí en adelante y qué implicaciones tendría este cambio de modelo a parcial presencial parcial virtual o más virtual que antes yo hice un poco de trabajo sobre el tema al comienzo de la pandemia también para poder elucidar un poco cuál era el porcentaje de niños que podrían aprender desde el hogar o sea con internet con bueno en algunos países está la tele secundaria la teleescuela en países más pobres que creo que en la región no es el caso también se enseña por radio y lamentablemente eso también coincide con las desigualdades existentes de la región entonces el acceso a internet se da la realidad de que en los hogares donde más posible el teletrabajo también es más posible la teleescuela y que los niños también puedan realizar este aprendizaje entonces en ciertos espacios tal vez un poco más privilegiados el ámbito de la teleescuela puede de alguna forma u otra tal vez salir adelante pero es una realidad que o sea no es una realidad para la gran mayoría de la población en América Latina entonces tal vez cuando tenemos la consideración que bueno puede haber un aumento en la productividad tal vez para niños que van a escuelas donde van otros chicos muy privilegiados tal vez esos insights o esos resultados no sean aplicables al resto de digamos el alumnado entonces lo que podamos aprender de la productividad de la teleescuela bueno puede ser una realidad solo para los chicos que tienen la banda ancha y que tienen un cuarto por separado donde pueda aprender el hijo y otro cuarto donde el padre o la madre pueda trabajar y ya estamos hablando de situaciones que son bastante particulares pero bueno yo creo que se va que se va a acelerar pero coincido con Fernando creo que el tema de enseñanza a distancia para lo que tiene que ver con K2 o lo que sea la escuela para los niños todavía está mucho mucho más atrasado incluso que el tema del teletrabajo se va a fomentar más esto que antes aquí bueno que se llamaba bueno que aquí en Estados Unidos le dicen homeschooling y eso que los papás ayudaban pero todavía lo que está pasando es que los papás hoy están tomando el doble rol el rol de papá el triple rol de trabajador haciendo su trabajo y haciendo el trabajo del maestro los maestros en muchos casos no están haciendo una teleescuela donde conectan a los chicos y les enseñan cómo se estuvieran haciendo la clase física les dan las tareas y son los papás los que las tienen que hacer entonces hay una oportunidad para desarrollar mejor estas soluciones para que el trabajo no recaiga en los papás y que simplemente sea un traslado de espacio pero que la dinámica siga estando a cargo de los maestros que eso en muchos casos todavía no no está pasando porque obviamente los maestros no tenían la menor idea de cómo enseñar de manera remota entonces ahora solamente pasan las tareas y que los papás vean qué hacen y les dicen conectate y te conectas y te vas y la mamá es la que hace el check-in a las 8 de la mañana pero se va los chicos no están es decir es todo súper desordenado pero bueno trae también un poco de aceleración para que creo que van a surgir muchos emprendedores que van a crear estas plataformas que como existen en casos para enseñanza universitaria donde la enseñanza a distancia es tal vez como más más común se mejoren hay plataformas como Genius Plaza que es buenísima para chicos en edad escolar pero son las excepciones no son las alternativas de negocio de una escuela que le da la posibilidad de querés venir a trabajar o querés teleestudiar y creo que eso va a cambiar ahora que se vio que se puede pero creo que está mucho mucho más lejos de adoptarse que la adopción del trabajo remoto hay una curva bastante más amplia para que se logre hacerlo bien buenísimo nos quedan solamente unos minutos pero hay una pregunta importante que es cómo pasar de Horacio Bórgenes cómo pasar de solucionar plataformas de redes sociales en lo que sería un teléfono inteligente o una computadora a plataformas que sean más de apps educativos que aumenten las habilidades de las personas cómo pueden ser las personas para pasar de un uso al otro para los papás para la gente grande también bueno ese es un tema de interés ahí yo creo que tiene que ver con qué es lo que uno quiere hacer de la cuarentena si uno tiene más tiempo en sus manos podés hacerte la maratón de Netflix o podés aprender un nuevo idioma podés hacer un desafío de fitness podés aprender algo nuevo y es una decisión personal que tiene que ver con las ambiciones que tenga cada uno y con el deseo y las ganas y también el momento en que le toque y cómo le toque vivir esta situación a mí me dio por el deporte así que yo estoy aprendiendo calisthenics colgando de los árboles haciendo cosas que nunca pensé que iba a poder hacer tengo otras amigas que aprendieron un nuevo idioma otras que están mirándose todas las series y agotaron el inventario de Netflix así que depende de cada una pero creo que lo más importante es que se tomen si tienen menos trabajo en esta época la oportunidad para reflexionar y pensar qué es lo que quieren y qué es lo que los hacen felices y sobre eso tomar la decisión si van al app de educación les recomiendo Domestika que es muy buena o Platzi que tiene cosas muy bonitas o Creana si quieren ver cosas creativas o bueno más las de entretenimiento si quieren matar el tiempo muchas gracias si me permiten les voy a pedir primero a Fernando después a Silvina que nos digan algún mensaje final alguna reflexión final que tengan acerca de este tema de la digitalización de América Latina llegó para quedarse con esto de la pandemia cómo aprovechamos el trabajo remoto alguna reflexión final quieres hacer Fernando si rápido quería mencionar bueno un poco que tenemos que tener en cuenta a medida que discutimos todo esto que tal vez la realidad de los que estuvimos presentes en el Zoom con respecto al teletrabajo no lo sea para el resto de la región que hay mucha gente que tal vez no tiene la posibilidad de hacer el teletrabajo y que bueno tal vez este sea uno de los factores que llevan a un poco que se vaya incumpliendo la cuarentena de alguna forma u otra pero que a la vez aparecen oportunidades de seguir cambiando la estructura productiva para gente en ocupaciones de manager o profesionales de hacer una transición al teletrabajo y bueno la viabilidad del teletrabajo en largo plazo va a depender un poco de los intereses de los trabajadores de las empresas y también que van a haber diferencias de acuerdo a los modos de trabajo de los trabajadores como hablábamos con Silvina que para alguien más social tal vez sea difícil mantener esto en largo plazo pero tal vez para otros se adapten y mantengan algún grado de satisfacción y productividad no puedo olvidar de esa palabra más o menos similar pero bueno con eso cierro muchas gracias por la invitación gracias Silvina bueno yo creo que también siempre me gusta mirar el lado positivo como en las crisis siempre hay la oportunidad de hacer limonada con los limones que nos tira la vida el aprovechar esta oportunidad para pensar que las cosas se pueden hacer un poquito diferentes y son supervisores que puedan tener una mirada también empática para la gente con la que están trabajando saber que están haciendo un gran esfuerzo tratar de ser claros darle las herramientas si son emprendedores pensar en crear compañías que sean más flexibles más inclusivas que generen empleo en cualquier parte del mundo y mi mensaje para ustedes es un mensaje que alguien me regaló que fue alguien que me regaló esta frase de Jeff Bezos que dice tenemos que inventar y para eso tenemos que experimentar y no hay ningún momento en nuestra historia viviente para probar cosas nuevas para experimentar que el momento que estamos viviendo ahora así que ese es mi mensajito para ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarnos Bueno muchísimas gracias Fernando y Silvina por estos aportes a la discusión del tema de trabajo remoto la tecnología en tiempos de COVID-19 y les agradezco muchísimo también a todos los que estuvieron conectados porque fue muy rico también ver el chat que estaba tan activo y tanta gente interesada en este tema y nos conectaremos la próxima vez para continuar discutiendo y conversando sobre estos temas un abrazo muy grande a los dos y a todo el público Muchísimas gracias Laura Fernando un placer acompañarnos